Música Música Se mantenga de mi vida Mi pendiente bautizón Que te puso su igual de tu amada Que te canté yo Que te puso de mi vida Mi pendiente bautizón Que te puso su igual de tu amada Que te canté yo Ay sí sí Ay no no Ay sí sí Ay no no Ay sí Ay no Ay sí Ay no Ay no te veas y te veas no Cuando ya sí eres los que valió Ay no te veas y te veas no Música Arriba de sin montar Ay no te veas y te veas y te veas no Donde se va la daña Si guarda de ricas de mi vida Ay no te veas y te veas no Música Ay no te veas y te veas no Ay no te veas y te veas no Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!